Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin, por fin ya podemos colocar pues una miniatura, una imagen de PlayStation 5 porque hoy en el evento se ha revelado la consola, se ha revelado cómo va a ser y pues lo tenemos aquí. Voy a estar colocando algunas capturas de pantalla de algunos videojuegos que pues he podido obtener en 4K para que puedan ver pues realmente cómo se ve. Mi opinión sobre el evento de PlayStation 5 es que me ha encantado bastante, ha tenido un buen ritmo desde el principio, nos han empezado a presentar muchos juegos. Ya desde el principio hemos visto, ¿no? Es el logo de PlayStation Studios cuando salían los juegos pues que van a ser directamente para la consola PlayStation 5. Hemos visto una variedad de juegos bastante, bastante largas, se podría decir, algunos que pues se van a lanzar en este 2021. Me ha sorprendido bastante ver el anuncio de Spider-Man 2 Morales que pues se va a lanzar a finales de este año amigos, es un bombazo tremendo. Vemos ese ajustado catálogo que tiene ahorita, esta semana que viene ya se lanza The Last of Us Parte 2, el siguiente mes Ghost of Tsushima y pues finalizando el año es el Spider-Man 2 Morales que realmente se ve increíble. Es cierto y hay que hablar pues por todas las partes para que no me digan que pues estoy con una compañía, estoy con otra. Es cierto que la mayoría de los videojuegos que se han anunciado no han dado una fecha de lanzamiento o algunos pues se han ido a 2021 sin más. Pero de todas maneras me siento yo muy contento, me gusta bastante el modelo, recordemos que ahora son dos modelos de PlayStation 5. Uno es la PlayStation 5 All Digital Edition como la Xbox que ahora tenemos que es la sin lector y una PlayStation 5 como ven aquí que pues sería la tocha, la que viene con lector más. De todas maneras las dos tienen las mismas características, solamente que pues una es con lector y una es sin lector. Voy a hacer un video de los juegos más importantes y los que más me han gustado en esta revelación de PlayStation 5. Pero opinión ha sido esta, ha sido una buena conferencia, ha sido esa hora y un poco más ha sido muy elevada en cuanto al hype que hemos tenido. Y pues me ha gustado bastante, no me ha aburrido en ningún momento, he estado con la expectativa y creo que es un buen comienzo. Yo sabía que tenían que mostrar la consola, les dije en algunos videos atrás o en el directo que hicimos en Twitch. Yo les estaba comentando que pues esta era su oportunidad, que esta oportunidad la primera vez que tú veías PlayStation 5 así que teníamos que verla. Y bueno ahí está, hay muchos memes que estoy viendo que es un router, que es muy plana, cómo será la refrigeración. Seguramente todo esto vamos a conocer poco a poco. Recordarles que ha salido mucha información y estaré pues toda la noche sacando videos de todas las cosas más importantes amigos. Así que estén pendientes al canal, si no están suscritos suscríbanse amigos. Déjenme su comentario para saber qué les ha parecido esta consola, les ha gustado, no les ha gustado, qué tal han estado en la revelación de PlayStation 5, qué tal han sido los juegos. Déjenme en los comentarios amigos, no quiero hacerlo muy largo esto. Ahí tienen directamente más de su nido, me ha gustado el evento, le doy, yo le doy un 10 de 10. A los que no estés de acuerdo conmigo, muy bien. Respecto a su opinión le doy un 10 de 10. La consola me encanta, sigue manteniendo esa tradición de una consola como debe de ser y pues esperemos que el trabajo de ingeniería de Mark Zernick y pues la refrigeración sea pues la correcta para esta consola y seguro de que pues esto va a ser así. Bueno amigos, gracias de todas maneras, esto ha sido todo en cuanto a mi opinión sobre el evento de PlayStation 5. Y espero que les haya gustado los videos que ya estoy subiendo las reacciones también de todo el evento. Y pues poco a poco durante el transcurso de la noche voy a ir subiendo más información sobre cada videojuego importante, sobre la consola, sobre aspectos que se están hablando detrás, sobre los artículos que están detrás. Así que no se pierdan amigos, suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video. Y ya ha llegado la siguiente generación amigos. Que alegría y ahorrar, ahorrar porque no sabemos el precio aún, pero tenemos ahí dos oportunidades, con disco o sin disco. Chau chau amigos.